Estamos de vuelta con más acción positiva, después de conocer la visión de los señores candidatos sobre seguridad, sobre presupuesto. Ahora, pues obviamente estamos acercándonos cada vez más al día de las elecciones, en el cual el guatemalteco va a poner su voto y va a elegir a quienes van a dirigir el destino de la ciudad por el próximo cuatro años. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Cómo se va a elegir? Pues es importante que todos tengamos claro el hecho de que el señor alcalde llega apoyado por sus síndicos con un consejo municipal y que en ese consejo municipal ciertamente el alcalde electo llevará a su grupo de síndicos. Pero también es clave recordar, porque esa es parte de la actuación democrática que tenemos que tener, el hecho de que los otros partidos que no ganen la elección, dependiendo del número de votos que obtengan, ellos también van a tener derecho de tener concejales, de tener personas que puedan llevar su visión, que puedan llevar la visión de un grupo diferente al que ganara la elección y que obviamente tenemos que esperar que no se dejen dominar, que no se dejen guiar, sino que pues verdaderamente representen aquel grupo de ciudadanos que por no tener el voto suficiente no logró que ellos fueran electos. Dentro de lo que vemos actualmente y de acuerdo a un análisis de las últimas encuestas, para ser preciso de la última de Borges y asociados, podemos pensar que en este momento, si con esos datos fuera la elección, pues los concejales que estarían llegando casi que estarían cinco para el Partido Patriota, cinco para el Partido Unionista, uno para la organización política, creo. Es fundamental que tengamos esto con claridad, porque lo que sí debemos de descartar, lo que sí debemos de dejar ya por un lado, son aquellas administraciones municipales que son dueñas y señoras absolutas. La democracia es aquella que permite la representación y la participación de todos los partidos y los grupos políticos, sea que ganen o no ganen la elección. Es importante recordar que estos ciudadanos que salgan electos, pues debíamos de pensar que no van buscando un reconocimiento económico como la razón principal de participar. De acuerdo a la información que oímos acá de parte del señor Enrique Godoy, él hablaba que el sueldo del señor alcalde son 21 mil quetzales. Los señores concejales, los señores síndicos tienen un ingreso a partir de las dietas por las sesiones que participan y existen otras dietas como las de Metra, Empagua, etc. Verdaderamente, yo creo que lo importante no es simplemente el honorario en sí, sino que lo importante es, uno, que sea razonable, que sea congruente y equitativo con la realidad nacional, pero sobre todo, que sea un salario que sea devengado honestamente y en el cual haya un costo-beneficio que repercute en favor verdaderamente de la población. ¿Qué es lo que esperamos de esa persona que llegue a ser electa en esta elección? ¿Qué es lo que esperamos de aquel que llegue a ser el alcalde de la ciudad de Guatemala? Obviamente, queremos que nuestra ciudad de Guatemala sea lo que en algún tiempo fue la Tacita de Plata, lo que hoy consideramos que es una urbe tan importante en el área geográfica y como la ciudad que verdaderamente amamos y queremos. Pero a mí me gustaría que ustedes oyeran de los candidatos que hoy nos acompañan cuál es la visión, cuál es la ciudad en la que ellos quisieran vivir. ¿Cómo es la ciudad de Guatemala en la que tú, tu familia, tus amigos quisieras que vivieran? Bueno, doctor, nosotros tenemos una visión y estamos trabajando por construir una ciudad segura, una ciudad amigable, una ciudad digna, una ciudad verde, una ciudad moderna y una ciudad productiva. Yo quiero una ciudad donde mis hijos chiquitos puedan salir a la calle, donde mis hijos cuando crezcan no anden con el pánico que los van a matar por un celular en un semáforo. Esa es la ciudad que vamos a construir y por la cual estamos trabajando. Bueno, ciudad compacta, es una ciudad caminable, donde las aceras son amplias y seguras, donde podemos caminar cómodamente a una tienda o a un mercado donde un microempresario local hace dinero, genera sus propios ingresos, mantiene con eso a su familia y yo tengo acceso a productos más baratos, más cómodos y más cercanos a mi vivienda. Es una ciudad donde puedo llegar caminando a mi empleo o sin mucho ir en bicicleta y si quiero ir a visitar a alguien que vive en otra comunidad dentro de la ciudad, me subo a un transporte digno y seguro como el Transmetro para movilizarme de un extremo al otro de la ciudad. Bueno, uno tiene añoranza del tiempo en donde uno salía en su colonia, iba a la tienda, caminaba, podía subirse a la camioneta, al bus del colegio, al carro con sus papás y no sentir esa aflicción que tenemos hoy del flagelo de la inseguridad. Quisiera que mis hijos y mis nietos recorrieran una ciudad con combate a la contaminación muy grande, con espacios, digamos, abiertos, con muchas áreas verdes donde puedan no solo esparcir sus talentos, sus esfuerzos físicos en deporte, etc. Un lugar que bien, que si bien tenga problemas propios, se sepa que se están de una manera responsable enfrentándose para no solo gozar de la vida, sino que sobre todo dejarle a las futuras generaciones también la posibilidad de tener ese gozo de ese bienestar que nosotros hemos logrado. Yo diría que ese es un poco mi sueño también. Todas las autoridades que elijamos tienen grandes responsabilidades y los ciudadanos que hoy están buscando asumirlas, pues obviamente tendrán que responderle a la población. Ya hemos hablado del azote de la violencia, del azote de la delincuencia, ya hemos hablado verdaderamente de lo que los ciudadanos esperamos de las autoridades que elegimos. Esperamos responsabilidad, esperamos que verdaderamente enfrenten las crisis como deben de ser. Pero verdaderamente yo quiero compartir con ustedes un video que me ha impactado muchísimo. Es del señor Alejandro Martí. Su hijo fue asesinado, fue secuestrado en la Ciudad de México. Y él, después de una lucha intensa, logra llevar su mensaje ante el Consejo, ante el presidente Calderón. Escúchenlo, por favor. Señores, si piensan que la vara es muy alta, si piensan que es imposible hacerlo, si no pueden, renuncien. Pero no sigan ocupando las oficinas de gobierno, no sigan recibiendo un sueldo por no hacer nada, que eso también es corrupción. Nuestro país está lleno de jóvenes recién egresados de las universidades que requiere el trabajo de ustedes y que estaría gustoso, con todo el entusiasmo de gente joven y limpia, nueva y no maleada, de hacer el trabajo que ustedes no están haciendo. Quise compartir este mensaje con ustedes, con ciudadanos, porque verdaderamente cuando vayamos a elegir nuevas autoridades, éstas deben de saber que tienen una tremenda responsabilidad, que les estamos dando nuestra confianza, pero que esa confianza no es una carta blanca. A los señores candidatos a alcalde tienen la responsabilidad de hacer todos y cada uno de ellos su municipio lo mejor posible, de servir a los electores. Las autoridades nacionales tienen que tener claro que ya llegó el momento en que no podemos seguir con esto. Aquellos que verdaderamente no se sientan en la capacidad de hacerlo, aquellos que verdaderamente no estén cumpliendo con lo que deben de hacer, deben de tener el toque de dignidad, deben de tener el toque que les haga cumplir con su función ciudadana. Yo quiero agradecerles a los señores candidatos que estuvieron con nosotros, porque compartir su visión, compartir su conocimiento, nos ha sido fundamental para que nosotros podamos hacer una mejor elección. Les deseo a todos y a cada uno de ellos lo mejor, que obtengan el resultado que desean, pero que sobre todo lleven grabado, lleven impreso en su mensaje, en su conciencia, que los guatemaltecos verdaderamente esperamos mucho de ellos, que no nos vayan a defraudar. Muchas gracias. A ustedes muy buenas noches y nos vemos la próxima semana con más Acción Cusina.